un vídeo para el canal y pues vamos a germinar estas semillas de todo millón tomillo dice que es para su huerta familiar vamos a germinar son de las semillas de happy flower aquí está happy flower y pues aquí está bien nada más aquí viene en la parte tras las indicaciones pero como nosotros somos pros en nuestro ya sabemos pues vamos a saltar las indicaciones porque pues ya hemos germinado estas este este tipo de plantas vienen con unas semillas muy pequeñitas yo solamente voy echar unas cuantas acá no voy a echar todas porque si no imagínense sería un problema aquí están muy bien ahora tomo unas cuantas bien aquí ya las tengo en mi dedo ahí están y pues las rocíos ahí está las espolvoneo las demás pues las voy a guardar para este otra ocasión otra ocasión en las que tengan que porque tenga que germinar más semillas pues las saco las germino y ya pues es el tomillo chicos el tomillo una hierba medicinal una hierba que sirve para la comida también y pues vamos a esperar déjenme guardo bien esto listo y pues vamos a echarle un poco de agua para que pues las semillas se hidraten se vayan hidratando vale ahí está vamos a echarle ahora si no queda más que pues esperar chicos vamos a esperar unas cuantas semanas a que pues esto germine y pues ya chicos no queda más que esperar amigos del youtube pues ya están germinando bien ahí que hay unos cuantos pero porque mis perros viven aquí arriba y pues de repente vuelan miren aquí tengo su camita de los perros ahorita están allá abajo pero en la noche se suben para dormir y pues vuela en los pelos ya están generando las semillas de las que habíamos puesto me parece que es tomillo a ver vamos a ver aquí tenemos es exactamente tomillo sale y pues como vemos ya están ahí germinando eran semillitas muy pequeñas esta de aquí todavía tiene ahí la semilla sobre la hojita ahí está se ve se ve se ve ahí está pero pues ahí están están desarrollando están haciendo están haciendo muchas esperemos a que se sigan desarrollando y veremos cómo está pasando este pues nuestras semillas que están terminando chicos aquí hay una miren esta de aquí está ahí se ve como ya está germinando apenas y pues bueno vamos a esperar desde ya digo que ya es una germinación exitosa porque pues ya están germinando chicos ya están todo aquí naciendo y pues bueno no queda más que esperar veamos qué pasa dentro de unos cuantos días una semana y pues espera chicos a esperar chicos están terminando aquí todas las semillas miren van van bastante bien están generando muchas más ahí van las otras ya están creciendo están sacando su raíz están plantando y desde ya digo que esto ya fue una germinación exitosa chicos van bastante bien van excelentemente y pues no queda más que esperar chicos esperar esperar tienen agua aquí para que se vaya absorbiendo la tierra en la tierra siempre esté húmeda y pues bueno esperemos a ver qué tal se desarrollan estas plantitas sale salen esperemos entonces en una semana vendremos a ver en una semana o en unos días chicos vamos a ver qué tal salen chavos ahí va el tomillo miren nada más están germinando unas cuantas semillas más por ahí se ven los brotes blancos ahí están se están desarrollando bastante bien tienen bastante agua así que pues no hay problema aquí ahí se ven muy bonitas están creciendo bastante bien ya tienen su raíz se está incrustando apenas en el en la tierra y pues ahí la llevan chicos ahí la llevan van bastante bien bastante creciditas pues solamente queda esperar esperar a que se sigan desarrollando pues cómo van vamos a ver cómo queda nuestra maceta y pues ya está hay que esperar chicos esperemos hola qué tal mis amigos de youtube se va a hacer un video más para el canal y pues esta vez tenemos aquí nuestras semillas de tomillo miren nada más cómo están desarrollándose bastante bonito ya están grandecitas ya están muy bonitas muchos se murieron sí claro pero pues es parte de del ciclo de la vida algunas son viables algunas no algunas se echan a perder algunas no algunas sobreviven otras no pero pues van bastante bien chicos yo creo que la humedad es 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 buena como que estoy viendo que está un poco excesiva está un poco menos está formado como moh entonces tal vez baje la humedad un poco pero pues van bastante bien chicos vamos a esperar unos cuantos días a ver qué tal se desarrollan ok vamos a esperar salen amigos pues ya quedó miren aquí están nuestras semillas de tomillo ya crecieron ya están bien grandes a comparación de cómo estaban miren esta nada más hace falta que crezcan un poco más si tal vez pero pues la germinación desde ya yo digo que ya es una germinación exitosa ya se desarrollaron pues bastante bien ahora solamente queda esperar chicos esperar y para el trasplante yo hasta aquí doy por terminado este vídeo ya ya se desarrollaron y germinaron ya tienen hojas verdaderas entonces pues fue una germinación exitosa chicos díganme qué otra planta les gustaría a ustedes que yo germinara y yo la germino como siempre les digo pues si les gustó el vídeo por favor suscríbanse al canal no olviden dejar su like su comentario y nos vemos en otro vídeo chicos hasta luego un saludo Gracias por ver el video.